Hola, soy Jessica Olivier, Senior Account Executive en Adobe México, y estoy muy contenta de poder continuar con esta serie de entrevistas a mujeres ejecutivas como parte de la iniciativa Meta, para destacar los temas de inclusión de género y el impacto que tienen en la diversidad de los negocios y en las diferentes organizaciones. Estoy súper emocionada de poder platicar el día de hoy con Gloria Nieto, quien es Directora Ejecutivo de Marketing y Experiencia al Cliente en Gentera, ella estudió la licenciatura en el ITAM y después una maestría en el IPAD. Comenzó su carrera profesional en P&G, donde trabajó por 15 años y tuvo la oportunidad de poder tener varias asignaciones internacionales en Venezuela, Brasil y Filipinas. Después estuvo un par de años en Mars Petcare, antes de su trabajo actual en Gentera, en donde se desempeña desde hace cuatro años. Le apasiona la creación de equipos de alto desempeño, los temas de inclusión y diversidad y el aprendizaje continuo, y a quien además he tenido el gusto de conocer en el ámbito personal, siendo una gran madre y esposa. Gloria, muchas gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de platicar contigo. Pues con mucho gusto. La verdad, bueno, te platico un poquito quién soy. Soy mamá de dos niños, muy, muy contenta, casada con Alejandro. Tengo el orgullo de trabajar en esta empresa en Gentera y el, digamos, la gran responsabilidad de escuchar la voz del cliente. Mi trabajo actual, pues, es escuchar a nuestras consumidoras, a nuestras clientas. Y hablo en femenino, porque cabe mencionar que tenemos, obviamente, productos para hombres y mujeres, pero la mayor parte de nuestros clientes son mujeres. Entonces, pues, diseñamos mucho también con ellas en mente. Y he tenido, pues, mucha suerte de tener una carrera muy diversa en diferentes países, con diferentes estructuras y organizaciones. Y también muchísimos buenos líderes, que son, pues, los que te enseñan muchísimas lecciones, que te ayudan a irte formando en la vida y, pues, que también te ayudan a tener esa corresponsabilidad de tú poder hacer eso por otras personas más adelante en tu carrera. Quisiera preguntarte si estás haciendo algo para impulsar el crecimiento femenino en tu organización. Mira, para nosotros es fundamental. O sea, creo que es muy importante. Para mí, a nota personal, yo soy una apasionada de los temas de diversidad, pero creo que como empresa también tengo la suerte de que tenemos esa coincidencia, porque es un tema bien importante tener ese balance de estilos de liderazgo, de voces sobre la mesa, de trabajo, digamos, colaborativo, que nos da siempre mejores resultados. Tenemos un balance muy bueno de colaboradores, hombres y mujeres en la empresa. Tenemos más o menos un 50-50. Y casi siempre varía por un por ciento arriba. Y uno abajo está bien balanceado. Y también tenemos, afortunadamente, muchas mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, te diría que todavía no estamos al 50-50, como en muchas organizaciones tenemos camino por andar, pero estamos muy conscientes de ello. Y sí tenemos varios programas, tanto los programas formales, digamos, como de mentoría, capacitación y demás, que creo que siempre son buenas herramientas. Pero yo te diría que lo más importante es la cultura, la cultura de escuchar las opiniones en la mesa, de valorar los diferentes estilos, de no esperar que las mujeres se comporten como hombres, sino que las mujeres traen su propio estilo a la mesa, que traes diferentes habilidades también de negociación, de traer puntos medios a la mesa y también de escuchar. Entonces, creo que nos han dado muy buenos resultados. También me gustaría preguntarte, ¿qué estás haciendo hoy para poder impulsar los temas de transformación en tu organización y en tu equipo? Y lo que estamos haciendo, pues, es trabajar en varios frentes. O sea, te diría que lo primero, estamos trabajando en el frente humano, porque muchas veces este tipo de transformaciones se enfocan a temas de tecnología. Y cuando empiezas por la tecnología, generalmente te das un frentazo. Entonces, estamos empezando por gente, estamos empezando por nuestros clientes. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son esos dolores? ¿Cuáles son esas fricciones que tienen con el proceso hoy? ¿Y dónde temas de tecnología pueden ayudar a mejorar esa experiencia? Y partiendo de ahí, es que estamos empezando a desarrollar soluciones, pues, que ayuden a agilizar procesos, a hacer expedientes digitales, a hacer cosas mucho más rápidas en renovaciones, etcétera, etcétera, para tener siempre, siempre privilegiando esa experiencia de cliente. Y con eso en mente, poder subir también a la gente al bote, porque uno de los temas de la transformación digital, pues, es el manejo de cambio. Y cuando empiezas a decir, vamos a cambiar por cambiar, vamos a cambiar porque vienen nuevas herramientas, la gente empieza a leer como herramientas, robots, y mi chamba, ¿dónde va? Empieza a haber miedo, empieza a haber resistencia. Entonces, mucho de lo que estamos trabajando, y lo trabajo yo mucho también con mi equipo, es, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿cuál es el para qué? ¿Cómo nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito, de ayudar a nuestros clientes a impulsar sus sueños, a mejorar su vida, a mejorar el futuro para sus familias, para sus hijos? Y cuando entendemos que podemos hacerlo de manera más eficiente, y cuando entendemos que esto no quiere decir que va a eliminar nuestros trabajos, sino que los va a transformar, y que tenemos la oportunidad de que sean trabajos mucho más satisfactorios, mucho más enriquecedores, que nos quiten mucho de la talacha que no nos gusta hacer, y mucho más enfocarnos a lo que sí añade valor, pues obviamente ya, pues la gente se sube al barco también, y empieza a, pues con mucho, digamos, con mucho entusiasmo impulsar esa transformación, y te diría que obviamente, por último, no menos importante, pues el tema de la tecnología por sí misma, ¿no? Obviamente siempre es el habilitador de todo lo demás. Desde tu perspectiva, quisiera preguntarte, ¿qué capacidades o cualidades crees tú que debe desarrollar la CMO o la mujer ejecutiva hoy en día? Pues mira, yo te diría que, y no sé honestamente si esto sea muy diferente para el hombre o la mujer ejecutiva, pero creo que son habilidades que te den mucha agilidad para transformarte, para tratar de adaptarte a ese futuro que es hoy, el futuro ya no es pasado mañana, ya es ahorita, ya nos alcanzó, entonces, ¿cómo tienes esa agilidad de ver qué sigue, qué es lo que viene, cómo sumar, o sea, quitarte esa resistencia al cambio ese, porque siempre lo hemos hecho así? Creo que mientras más abierto seas al cambio, tener esa agilidad de aprendizaje, que se llamaba en una de las organizaciones donde he colaborado, agilidad de aprender, lo que hacías hoy, pues a lo mejor no es lo que vas a hacer mañana, y tu trabajo y tu vigencia, digamos, en una carrera depende, pues que vayas aprendiendo y cambiando con esas nuevas necesidades, y yo creo que muchas de ellas son similares, o sea, el pensamiento estratégico, la empatía con los equipos, una de las cosas en las que yo creo profundamente, lo mencionaste al principio, en los equipos de alto desempeño, yo creo que nadie sabe tanto como todos en conjunto, que tú puedas rodearte de las personas adecuadas, que sepas con mucha honestidad de qué pie cogeas, y cómo compensar esos shortcomings con alguien que tiene eso como fortaleza, poder armar equipos donde se hagan más fuertes unos a otros, creo que esas son habilidades para cualquier líder en el futuro, o sea, tú no puedes saberlo todo, pero sí puedes tener esa visión de ir jalando a las personas que van añadiendo valor y van armando un equipo de alto desempeño que va llevándote a donde quieres ir. Quisiera preguntarte para ti, ¿cuáles han sido algunos aprendizajes o buenas prácticas o algún caso de éxito que haya resultado de la pandemia contigo y con tu equipo? Pues fíjate que una de las cosas buenas, no muchas, pero una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es este tipo de cosas, los aprendizajes que hemos tenido. Nos acercó mucho, al forzarnos a hacerlo de manera virtual, nos acercó mucho a nuestros clientes, a nuestros colaboradores. Yo te diría que aprendimos a escuchar sin asumir, oye, ¿qué está pasando con nuestros clientes? ¿Pueden o no pueden pagar? ¿Necesitan o no necesitan financiamiento? ¿Qué está pasando con sus negocios? Pregúntales. Vamos a preguntar, empezamos a hacer muchas encuestas para el levantamiento de voz de cliente y preguntarles desde cómo te sientes, cómo está la salud tuya, de tu familia, qué te está preocupando, qué necesitas, cómo está, nosotros manejamos un tipo de crédito que son créditos grupales, cómo está tu grupo. O sea, empezar a entender desde el punto de vista bien humano y bien de empatía y no sabes lo que hemos aprendido y no sabes el tipo de cosas que estamos desarrollando a partir de esos insights que de verdad ha sido valiosísimo y con colaboradores también. Al principio te mencionaba este tema de los programas de mentoría y demás. Mucho de lo que se ha hecho es escuchar a los colaboradores y tener esta mentoría en reversa. Uno siempre piensa en la mentoría como de un líder a alguien que viene en ascenso. Y la verdad es que en ese tipo de conversaciones aprenden todos. Y lo que estamos viendo que son los retos de la gente en campo, nuestro equipo de ventas que de verdad, o sea, se rifan como nadie, no sabes de verdad lo buenos que son hombres y mujeres día a día, pandemia o no pandemia allá afuera, cerca de nuestros clientes. Lo que nos dicen que necesitan, lo que nos dicen que están viendo y escuchando del mercado. O sea, tener bien abiertos, digamos, esos sensores, esa sensibilidad para escuchar y de verdad internalizar lo que nos están diciendo que fue un aprendizaje enorme. Me gustaría preguntarte si tienes, si nos puedes dar alguna recomendación, algo que te haya servido a ti como parte de tu carrera, de tu trayectoria, de vida, que quisieras compartir con este foro. La verdad es que nos encantaría escucharte. Para mí lo más importante es que todas las experiencias aprendes, de todas. Al principio te mencioné que la verdad yo considero que he tenido mucha suerte en que he tenido jefes muy buenos, hombres y mujeres, líderes maravillosos, cada uno con fortalezas distintas. Tuve un jefe que era una estratega espectacular, otro que era buenísimo en temas de coaching, otro que era muy bueno con la empatía. O sea, iba caminando por el pasillo y te decía, ¿qué traes? Y tú, ¿cómo puedes saberlo? O sea, de verdad. Empiezas a aprender de esos líderes, pero también aprendes de las situaciones menos favorables. Cuando has tenido un mal jefe, mal jefe, entre comillas, o un estilo que no va contigo, que no te ha gustado, aprendes también, aprendes por qué no, qué es lo que me choca, qué es lo que no me está gustando, cómo lo puedo manejar, cómo salgo más fuerte de esa situación. Y creo que si enfrentamos los retos de nuestras carreras con esa filosofía de decir, va a haber cosas siempre que me van a gustar y otras que me van a gustar menos. Va a haber gente con la que voy a hacer clic más fácilmente y hacer un equipo de manera más sencilla y va a haber gente con la que vas a chocar. Pero si lo vemos siempre como experiencias de aprendizaje y vemos qué podemos sacar de eso, todo te va a hacer más fuerte. Ahora, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. De verdad, un gusto tenerte aquí, escucharte, compartir, te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, la verdad es que al contrario de darles las gracias, hablar de estos temas, cuando tú me conoces, yo me podría echar aquí horas y hablar de diversidad y los retos de las mujeres. O sea, la verdad es que son temas apasionantes. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la invitación y pues nada, me pongo a sus órdenes para lo que necesiten, lo que quieran. Parte 2, aquí estamos.